¿Qué es la defensa de Ovidio Guzmán? Pero vamos a ver lo que dijo Luis Cresencio Sandoval. Y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal, donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas. Personal de la Guardia Nacional con apoyo a distancia del ejército mexicano lograron identificar personal armado a bordo de varias camionetas tipo pick-up, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales. Confirma la Sedena, confirma Luis Cresencio Sandoval, la detención de Ovidio Guzmán, pero repito, no hay fotos, no hay videos de que efectivamente esté ahí o que se trate de él. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, estén muy pendientes. Por lo pronto hoy Sinaloa es un infierno, señores. Bueno, ¿usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo, ya sabes dale me gusta, compártelo y suscríbete. Viva la libertad, viva México. Hasta la próxima.